¿Has pensado que puedes coser más allá que camisetas y sudaderas? Si eres de las que aman la tela de punto y buscas proyectos diferentes para coser, NaCostura lanza la colección de patrones deportivos para que vistas un look completo hecho por ti. Leggings, tops, pantalones y shorts en tela de punto. Este curso está dedicado al top y shorts Shara. Shara es un patrón ajustado al cuerpo que incluye un tope de tirantes y unos shorts sin costura central. Es ideal para usar en el verano o como segunda piel. Aprenderás a coser ambos modelos. Te explicaré cómo rematar los tirantes con tela de punto o elástico y hacer los shorts tipo bragas para usarlo como ropa interior. Te guiaré en cada paso desde la impresión hasta la costura. Te explicaré cómo elegir la talla y hacer ajustes básicos en ambos modelos. Al final de este curso tendrás un conjunto bien rematado y un patrón para repetir muchas veces. Acompáñame en este curso.